¡Suscríbete! 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 No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero caer ¡Yos sento, mi liana! ¡Vamos! ¡La palma! ¡Aplausos! No hay que lograr, toda mi vida queda como a ti seré No hay perdido, no hay perdido No hay perdido, no hay perdido, no hay perdido Oh, 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 oh Oh, 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 oh